Estamos con los vecinos de la UD2 de la parroquia Caricuado. Ellos están presentando ahorita una problemática fuerte. Tienen más de ocho días, más de doce días sin agua. ¿Qué es lo que pasa? Los vecinos nos van a comentar cuál es la solución, si Hidrocapital le ha dado una solución, qué es lo que está pasando ahorita. Vamos a escuchar un poco a los vecinos de esta comunidad de la parroquia Caricuado. ¿Qué ha pasado? Tenemos más de doce días sin agua, uno llama Hidrocapital y lo tienen como madera de gallo, que supuestamente si esta semana no llega el agua, ayer jueves, ya nos van a esperar para la próxima semana, que es el martes. Entonces, el único sector que siempre no tiene agua es esta parte aquí arriba, porque nunca tiene fuerza, allá abajo siempre tienen tres y cuatro días de agua y a nosotros siempre nos tienen con dos, y una semana con dos y la otra semana un día, y ahorita una semana ni medio día. ¿Y qué les dijo Hidrocapital? Que supuestamente la persona que abría la llave, se le olvidó abrir la llave para acá arriba, eso es una forma. La otra es que no le habían enviado agua a los notos y a la parte de arriba, entonces los bloques no nos tocaba agua porque ellos tenían veinticinco días sin recibir agua. O sea, de acuerdo, como llamen las personas, le dan versiones diferentes, nunca hay una sola versión que pueda uno tener confianza en eso. O sea, que ahorita tienen más de ocho días sin agua. Y la semana pasada, ¿le pasó lo mismo? ¿Tienen cuánto tiempo con este problema? ¿Un año? Tenemos exactamente después de marzo, después de la falla eléctrica que tuvo que todo el país ocurre, a nosotros nos razonaban el agua, porque antes teníamos el razonamiento de un día, que era lo normal, pero ahora no, desde que pasó en marzo, que la falla eléctrica, entonces nos tienen pasando necesidad con el agua. Toda la semana. Toda la semana esto es un problema. Hablamos entonces con los vecinos de la U2 de Caricuao, que hacen un llamado urgente a Hidrocapital, a que se presente a la zona y le resuelva el problema. Para El Pitazo, Griselda Acosta. Gracias.